Cuéntame, en comparación con todas las películas que has hecho ya, que has tenido mucho éxito ya, ¿cuál ha sido la diferencia de esta? La diferencia es que en esta no es Molusco. Tú sabes que uno dice, mira mano, yo me puedo llamar que soy yo, por ejemplo, yo me llamo en los dominriqueños, yo me llamo Paco, pero tú es a Molusco. En esta pues realmente tuve que hacer un papel distinto para que sacarlo completamente de lo que es Molusco. Es completamente distinto a Molusco, su personalidad es completamente distinta a Molusco y cuando lo vean se van a dar cuenta, hasta cariño le van a coger. Mucha gente, tú sabes que no me tiene mucho cariño, mi amor. Aquí le van a coger mucho cariño a Maza, que es el personaje que hago aquí en Que León. ¿Siente que has crecido como actor para entonces esta nueva producción? Yo creo que sí, he crecido mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que en esta película yo estuve con un actor dirigiéndonos, Fran Peroso. Fran Peroso, dominicano, muy talentoso. Él sabe las deficiencias que hay muchas veces en las direcciones, él siendo actor. Y yo creo que eso nos ayudó muchísimo. Él estuvo mano a mano, un mes, dos meses antes nos reuníamos con él, ensayábamos con él, buscábamos la línea del personaje, de dónde viene este personaje, cuáles son las características de este personaje. Estudiamos el personaje y eso me ayudó tanto a la hora de poder personificar a Maza, no tan solo a mí, sino a Zuna y a todo el elenco de esta película. ¿Y si te dieran a elegir entre radio o televisión? ¿Radio? ¿Radio o televisión? ¿Radio? Uh, radio, no me saca nadie de la radio. No, 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 a menos que me voten, obviamente, pero, este, o bajen los ratings o lo que sea, pero, eh, no, la radio, mil veces la radio. La hago desde que tengo 16 años, llevo 22 años haciendo radio, así que es lo que yo, sí, es completamente diferente y lo llevo en mi sangre. ¿Y la experiencia de trabajar con Ozuna? Espectacular. Como dije en casi todas las entrevistas, ver Ozuna crecer realmente es bien gratificante. Un chamaquito que lo que tiene un niño, un joven, lo que tiene son 25 años, verlo crecer, verlo en la pantalla, verlo seguir instrucciones, viéndolo levantarte temprano, viéndolo en el septiembre temprano, adquiriendo una disciplina increíble. Entonces, que los reggaetoneros no se conocen como que tienen mucha disciplina a la hora de llegar temprano a los lugares y ver Ozuna que llegaba temprano. Pero Ozuna acogió, hizo un show en República Dominicana que era su concierto, en el Palacio de los Deportes. Él tuvo, ese concierto fue increíble y al otro día llegó temprano primero que todo el mundo y ahí tú demuestras que el tipo está bien comprometido, bien entregado y obviamente tiene lo que muchos no tienen y obviamente lo hacen estancarse. Estamos hablando de disciplina y la disciplina tiene él, me alegra ser parte de este éxito de la película Que León.